¡Gosa Miso! Suena, aprendo. ¡Gosa Miso! ¿Qué consejo voy a Aramacalí? ¿Qué consejo voy a Aramacalí? ¿Qué consejo voy a Aramacalí? El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita y no lo puedo evitar Del centro voy para Macalé, vivo a Puerto voy para Mayalé Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían la arena Como sacudí el jibe a Chan Chan le daba pena Del centro voy para Macalé, vivo a Puerto voy para Mayalé Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Del centro voy para Macalé, vivo a Puerto voy para Mayalé Del centro voy a Macalé, vivo a Puerto voy para Mayalé Del centro voy para Macalé, vivo a Puerto voy para Mayalé Desde la malla hasta Zongo Zongo la malla Oye como me gusta este son montuno Zongo la malla Con este son yo me voy Zongo la malla Zongo la malla Zongo la malla Zongo la malla La vida es desigual La vida es desigual No hay que llorar La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Deja de llorar Hay que llorar Para vivir mejor Carnaval Hay que vivir cantando Todo aquel que piensa Hay que llorar Que la vida es desigual Nunca estará solo Y que cantando Dios está con él Para toda la gente mala Para todos los envidiosos Para toda la gente buena Para todos los de salsa locos Para todos los que nos quieren Para todos los que bailan salsa Para toda la gente linda Para todos los italianos ¡Suscríbete al canal! Chakra No sé qué tiene tu mirar, qué me provoca Un algo extraño hay en tu andar, qué me disloca Y cuando te acercas a mí, cuando me besas El mundo irá alrededor, siento que pierdo la cabeza Tú, yo soy, ¿de qué manera? Y será la vida entera Tú, yo soy, ¿de qué manera? Y será la vida entera La vida entera Música Curata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Cuando me miro en tus ojos, cuando presiento tu amor Yo no sé si estoy en Trento o si estoy en Nueva York Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Si tu humanidad es ansiosa, al cuello se me avecina Me transporto en un instante, desde Nápoles hasta arriba Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Pulata, cubana, dulce de coco, porra, pa' dura ¡Qué rico! Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Y cuando baila la salsa, me pones de medio lado Me voy a Guanabacoa, a buscar un babalao Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer ¿Pero qué tienes tú, qué tienes tú, mamita, en la cintura? ¿Tienes melo de caña, dulce de coco o rapadura? Dímelo ya Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Oye, ¿cómo dice? Rito Oye, que vengo caminando con mi mulatica cubana Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo quiero saber Y yo lo voy a saber Esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Y esa mujer Tiene un secreto Y yo lo voy a saber Y yo lo voy a saber Arriba, vertigo Demuéstrales que Tú no crees eso Rompe el cuero Aparicio Temporque Roberto Temporque Roberto ¡Rico! Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Pulata, cubana, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño voy a enloquecer Como después de la noche Llega la nueva mañana Como después de la noche Llega la nueva mañana Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Así también en tu llanto Hay una luz de esperanza Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma Como después de la lluvia Llega de nuevo la calma El año nuevo te espera Con alegrías en el alma El año nuevo te espera Con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas Y vamos abriendo puertas Y vamos llevando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos llevando heridas Pasito a paso en la selva Vamos al salir de la selva Vamos a guiar la salida Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra Vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan Las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan Las notas de mi guitarra Como al salir de la selva Se van abriendo caminos Como al salir de la selva Se van abriendo caminos Así también en la vida Se va labrando el destino Así también en la vida Se va labrando el destino Y vamos a irnos puertas Y vamos llevando heridas Porque en el año que llega Vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas Y vamos llevando heridas Pasito a paso en la selva Vamos a guiar la salida Adentro Abriendo puertas Cierrando heridas No existen guarreras para mí Si te propones serás feliz Muy feliz Abriendo puertas Cierrando heridas El fracaso es duro invento Y ya no me vengas con ese cuento No, no Abriendo puertas Cierrando heridas Cierrando heridas Cierrando heridas Cierrando heridas Baja Ac curso de piso Cierrando heridas Cierrando heridas Cierrando heridas Cierrando heridas Una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No sé si la riega el verano o se embriaga de olvidos. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor. Yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de aguamilla. Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis barbados caídos. El beso más profundo. El que se ahoga en un gemido. Te regalo otro yo. Un día entre abril y junio. Un rayo de ilusiones. Un corazón al desnudo. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor. Yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de aguamilla. Liberal, un espacio de aguamilla. Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul. Un letargo de azul. Un eclipse de mar. Ay, 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 amor. Yo soy satélite, tú eres mi sol. Un universo de aguamilla. Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Un espacio de aguamilla. 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 Un espacio de agu Otra vez con la misma historia Esa mujer y sus vicios Pero la misma historia se repite Ella 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 Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mi no me importa Aunque tu mal me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tu me gustas mucho mujer Mi amor tu te has logrado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tus vicios Oh El vicio de tus labios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser risquio Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Pégame tus vicios Mami El vicio de tus labios Pégame tus vicios Sí Sí El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fuma Esa es tu vida Pégame tus vicios Oh El vicio de tus labios Oh 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 Ja, 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 ja Y los vicios No cambian su vida Ella ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristino Oh, 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 oh Funcional Oh, 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 oh De la nación Oh, oh, oh Muy señalado Oh, oh, oh De corrupción Oh, oh, oh Un hombre serio Oh, oh, oh Intelectual Oh, oh, oh Y ahora resulta Oh, oh, oh Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón, vienda, maquería Maquería, maquería Y tenía al hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Ese tipo tenía dinero Dinero Fíjate, bro Por dinero Matan al diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Sí En los barrios En el ciudadano Muchos han asesinado A su familia Por una maldita herencia Dinero Ya la tumba no se la lleva Aquí en azúcar Lo va a meter Ah, donde quiera lo lleva Sí Pero aún así Con la plata La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Dale plata Que siga Dinero Pa' gastar Pa' comprar Pa' gozar Hasta el maleal Tuvo mucha gente Que ruego su sembra Para que el más grande Se pusiera en buena Cojollo Y entonces Con la plata Baila el mono ¿Y cómo se baila el mono? ¿Sí? Cojollo Con la plata Baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona Sensual Un paso bien simpático El paso del mono Nudoso ¡Muchoso! Dale plata Que siga Todo el mundo Con la plata Baile el mono Con la banana En la mano Mamá Con la plata Baile el mono ¡Qué rico! Con la plata Baile el mono Con la plata Baile el mono Y como se baila el mono Así Por lo que el mono Lo que se baila el mono Lo que se baila el mono Con la plata Con la plata Y como se baila el mono Las mujeres son las que tienen el sabor Mira que linda está la fiesta, que están llegando las monteras Con movimiento de cinturas al compás de mi merengue Con movimiento de cinturas al compás de mi merengue Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Merezo la que tiene el sabor, merezo la que pone el salsón Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, sí Uy, ay Ya están llegando las mujeres y ya se sienten las carabillas Ya llegando mira mami y ya se sienten las carabillas Las mujeres son oye pipanga de la fiesta, la alegría Las mujeres son oye pipanga de la fiesta, la alegría Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí señor Merezo la que tiene el sabor, merezo la que pone el salsón Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, señor Sí señor, merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, sí Mujer Dime ¿Llegaste? Sí ¿Y te sientes vieja? Pues síguelo bailando, síguelo gozando Mueve la cintura con sabrosura que te estoy mirando Rico merenguito Con tu salsa loco Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, señor Merezo la que tiene el sabor, merezo la que pone el salsón Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, señor Merezo la que tiene el sabor, merezo, sí, sí Oye, Albertico, ¿a ti te gustan realmente las mujeres, hombre? Pues claro, tío, yo lo sabía. Oye, que las fiestas se están poniendo buenas. Mujeres son las que tienen el sabor, mujeres son, sí señor. Mujeres son las que tienen el sabor, mujeres son las que ponen el sabor, mujeres son, sí señor. Mujeres son las que tienen el sabor, mujeres son, sí, sí. Robertico, dime, ¿a ti también te gustan las mujeres? Claro. Yo lo sabía también. Mujeres son las que tienen el sabor, mujeres son, sí señor. Eres sola que tiene el sabor, eres sola que pone el sazón Eres sola que tiene el sabor, eres so, sí señor Eres sola que tiene el sabor, eres so, sí, sí Un merenguito para bailar Caliente, caliente Caliente, caliente 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 Quiero vivir junto a ti, en San Pedro de Macorí Quiero vivir junto a ti, en San Pedro de Macorí Quiero cantar mi canción, en el medio del malecón Quiero cantar mi canción, en el medio del malecón Me piendo puepa perri, ba Надо-Ringbo no calor Yo me siento feliz, en San Pedro de Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero cantar mi canción en el medio del malecón Bebiéndome papel y a un tipo de amor Yo me siento feliz en San Pedro del Macorí San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero cantar mi canción en el medio del malecón Quiero cantar mi canción en el medio del malecón Bebiéndome papel y a un ritmo de un tambor Yo me siento feliz en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Yo quiero estar junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Quiero vivir junto a ti en San Pedro del Macorí Good morning, good morning, good morning, good morning Contigo yo me siento feliz Good morning, good morning, good morning Con mi magua papel, good morning, good morning De San Pedro, este perro de mar conmigo Caliente, caliente Good morning, good morning Conmigo yo me siento Good morning, good morning San Pedro, este perro de mar conmigo Yo quiero estar conmigo Contigo yo me siento Yo quiero estar conmigo De San Pedro, este perro de mar conmigo San Pedro, este perro de mar conmigo Conmigo yo me siento Ay mi madre ¿Qué te pasa hombre? Me estoy volviendo loco Yo no sé qué me está pasando Que a las mujeres no puedo ver Yo no sé qué me está pasando Que a las mujeres no puedo ver Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Las copas no me estoy dando De fiesta no quiero ir De al lado de esa mujer Ya yo no quiero salir Esa mujer Esa mujer ¿Qué la pasaba el negro con esa mujer? Si lo que me siento es desbaratado Dime, dime tú qué está pasando Oye que está ahí quemado Dime, dime tú qué está pasando Achicharrao Dime, dime tú qué está pasando Estoy embrujado Dime, dime tú qué está pasando Enamorado Me tiene loco No me deja ni dormir Echa pa' allá ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quemado Porque esa rubia Te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Te estás quemado Porque esa rubia Te tiene desbaratado Seguro que me tiene desbaracao Echa pa' allá Rico merende Oye, por la mañana me siento desbaratado Y por la tarde imagínate cómo estoy Desbaratado Cuando estoy con mis amigos no puedo porque Desbaratado Y cuando estoy en el trabajo Desbaratado No sé qué voy a hacer Echa pa' allá ¿Qué es lo que pasa? Que estás quedado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quedado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quedado Porque esa rubia te tiene desbaratado ¿Qué es lo que pasa? Que estás quedado Porque esa rubia te tiene desbaratado Merengue Echa pa' allá Voy a tener que amarrarla de la cama Voy a tener que amarrarla ¡Baila que baila! ¡Iran home! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Iran home! ¡Iran home! ¡Baila que baila que baila! ¡Iran home! La gente está bailando el ritmo de la hora Ya la gente está gozando el sol del pan La fiesta se calienta, el DJ está animando Con la música sabrosa de este pan-pan ¡A la fila de su pan-pan! ¡Qué rico se simple! ¡A la fila de su pan-pan! ¿Y cómo dice? ¡A la fila de su pan-pan! ¡Repítelo otra vez! ¡Pan-pan! ¿Y cómo dice? ¡Pan-pan! ¿Sabes quién llegó? ¡Pan-pan! ¿El rey de la derecha? ¡Pan-pan! ¿Derecha e izquierda? ¡Pan-pan! ¡Pan-pan! ¿Y ahora cómo dice? ¡Baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila que baila que baila! ¡Baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Muévete, muévete! ¡Baila! ¡Oh, oh, oh! Los tambores están batiendo Las guitarras están sonando A ver, la llegó la hora de este pan-pan Y los hombres están mirando Las chicas esperando Todo el mundo baila el ritmo de este pan-pan ¡A la fila de su pan-pan! ¿Cómo dice mamá? ¡A la fila de su pan-pan! ¡Qué rico! ¡A la fila de su pan-pan! ¡Repite otra vez! ¡Pan-pan! ¿Y cómo dice? ¡Pan-pan! ¡Pan-pan! ¿Sabes quién llegó? ¡Pan-pan! ¡El rey de la derecha e izquierda! ¡Pan-pan! ¡Ay! ¡Pan-pan! 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 ¡Qué rico! ¡Emo dice otra vez! ¡Pan-pan! ¡Repítelo! ¡Pan-pan! ¡Pan-pan! ¡Bunca a tu pareja! ¡Tira a tu pasillo! ¡Así dice la gente del estribillo! ¡Oye cómo mira y cómo va! ¡Pan-pan! 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 ¡Derecha a izquierda! ¡Pan-pan! ¡A la fila de su pan-pan! ¡A la fila de su pan-pan! ¡Pan-pan! ¡Repite otra vez! ¡Pan-pan! ¡Pan-pan! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Pan-pan! ¡Repite mi coro! ¡Pan-pan! ¡Repite otra vez! ¡Pan-pan! 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 ¡Vuelta a gozar! ¡Qué rico! A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo Mueve este ritmo Así, así, así me gusta a mí A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo, con el brazo, con el otro brazo Baila, baila el ritmo vuelta Mueve este ritmo vuelta Mueve este ritmo 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 Así, así, así me gusta a mí Sí Sí Oye, te gusta el ritmo vuelta Sí Como yo, como yo, como yo, yo, yo A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo a brazo, con el otro brazo Con la pierna a pierna, con la otra pierna Baila, baila el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta El italiano baila el ritmo vuelta Con la mano a mano, con la otra mano Con el brazo a brazo, con el otro brazo Con la gamba a gamba, con la otra gamba El francés baila el ritmo vuelta A becle men, men, a becle otre men A becle bras, bras, a becle otre bras A becle chan, chan, a becle otre chan El americano baila el ritmo With the hand, hand, with the other hand With the arm, arm, with the other arm With the leg, leg, with the other leg A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta Baila y media A ti te gusta bailar el ritmo 그러니까 bailar el ritmo A ti data bailar el ritmo spontaneously Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera de muchachos, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la jura de bandera de muchachos, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Que a tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan los regalos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan las movidas guerrilleras Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que su cuerpo va a darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que su cuerpo va a darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh! Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh Macarena! Ay, ay, ay A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Que a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Que a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención, quiere el escenario Ella hace romanchos, baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo que mi negra tiene swing Ay, ay, ay Que a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención, quiere el escenario Ella hace romanchos, baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo que mi negra tiene swing Y baila, sí, y goza, sí Y tiene, sí, con mucho, sí Y baila, sí, y goza, sí Y tiene, sí, con mucho, sí, 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 sí Moviendo las caderas Moviendo las caderas Y baila, sí, y goza, sí, y tiene, sí, con mucho, sí Y baila, sí, y goza, sí, y tiene, sí, con mucho, sí, sí, sí Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Y bailan, sí, y causan, sí Y tienen, sí, con mucho, sí Y bailan, sí, y gozan, sí Y tienen, sí, con mucho, sí, sí, sí Moviendo la escadera, moviendo la escadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Moviendo la escadera, moviendo la escadera Moviendo la escadera, moviendo la escadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Y swing, swing, swing Ay, morenita Mueve la escaderita Swing, swing, swing Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate Desnudate Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate Desnudame Y así Desnudo entre los dos Será Más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y mi risa sea tu risa Desnudate Desnudate Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate 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 Deja que entre en tu mirada Y penetra tú en la mía Desnudate Desnudame Que tu boca sea mi boca Y tu risa mi alegría Desnudate Desnudame Y así Desnudo entre los dos Será Más grande nuestro amor Que tu cuerpo sea mi cuerpo Y tu risa sea mi risa Desnudate Desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnudate Desnudame Desnudame Amor Amor No dudes más de mí Desnudame 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 ¿Cómo voy a dudar Cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón Yo quiero llegar Amor No dudes más de mí No dudes más mi amor Desnudate Desnudame Desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que Me muera de amor Amor No dudes más de mí No dudes más Desnudate Desnudame Desnudame Y ole con la salsa Amor No dudes más de mí Desnudate Desnudame ¿Cómo voy a dudar Cuando digo que te quiero? Si por ti me desespero Y a tu corazón Yo quiero llegar Amor No dudes más de mí No dudes más Desnudame Desnudame Que el amar nos haga libre Toda nuestra fantasía Desnuda el corazón No dejes que Me muera de amor Amor No dudes más de mí Desnúdate Desnúdame Vaya que llegó tu salsita Rica para bailar Qué manera de querer De qué manera 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 ¿Cómo podré evocarte si no hay tu risa, tu risa de jardín y primavera? ¿Cómo podré evocarte si no hay tu risa, tu risa de jardín y primavera? La auténtica locura que acaricia, mi voluntad que acabas por tenerla ¿Qué manera de querer, de qué manera? 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 ¿Cómo podré besarte si no hay tu boca, tu boca gota de sangre en un lirio? ¿Cómo podré besarte si no hay tu boca, tu boca gota de sangre en un lirio? Si estás lejos de mí, es un martirio Cuando algún beso tímido se antoja ¿Qué manera de querer, de qué manera? 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 ¿Cómo podré mirarme si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? ¿Cómo podré mirarme si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada tierna y placentera ¿Cómo podré vivir si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? ¿Cómo podré vivir si no en tus ojos, tus ojos de puñal y se me entera? Oliaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Yo te quiero, yo te quiero como quieras Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, a mí manena Qué manera de quererte, qué manera ¿De qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¡Prepárate que viene el mambo! ¿De qué manera de quererte? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? De que te quiero, yo te quiero a mi manera ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno muchachos, vamos a hacer un corito rico que dice así Quiereme como te quiero yo No a la manera que tú quieres que te quieras, oye Quiereme como quiero yo Quiereme como quiero yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo No a la manera que tú quieres que te quieras Quiereme como quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme como te quiero yo Mambo Oye que te repito mi corrito Pa' que te sientas en confianza Quiereme como quiero yo Quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero a mi manera Quiereme como quiero yo Quiereme, quiereme, quiereme como te quiero yo Quiereme como quiero yo Bueno, llegó el momento de hablar De ese gran compositor cubano El gran Benny More Aquel que todos recordamos con mucho amor Con ese coro que dice así Para que tú lo bailes Misos maracalos Para que tú lo, misos maracalos Para que tú lo bailes Misos maracalos Para que tú lo coces Misos maracalos Para que tú lo bailes Misos maracalos Para que tú lo coces Misos maracalos Pongan atención señores A esta linda inspiración Pongan atención señores A esta linda inspiración Me sale del corazón y se lo canto con mil amores Para que tú lo bailes, miso maracalgo Para que tú lo goces, miso maracalgo Para que tú lo bailes, miso maracalgo Para que tú lo goces, miso maracalgo En La Habana y en el campo, todos lo quieren bailar En La Habana y en el campo, todos lo quieren bailar Yo se lo voy a tocar y escúcheme usted mi canto Para que tú lo bailes, miso maracalgo Para que tú lo goces, miso maracalgo Para que tú lo bailes, miso maracalgo Para que tú lo goces, miso maracalgo Rico con la champola De los petales ¡Ay, ay, ay! ¡Salsita cubana! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! Yo te quiero, yo te quiero a mi manera Mi manera de quererte, qué manera ¡Ay, qué manera de quererte, qué manera! Mi manera de quererte, qué manera Bueno, y como mismo vine Me voy A mi manera Mira que llegó la salsa Déjame rodar sobre tu piel Y descubrir tu ser En cada beso Distortar la vida en tu cancillo Y sentirme entonces de amor preso Déjame recorrer Un bar de luz En tu sentir En tu soñar Y en mi canción Y sentirás Y soñarás En mi canción Tus manos me darán La fe de amar Y en tu sentir Encontraré Felicidad Pero déjame ropar Rodar sobre tu piel Y descubrir Y descubrir tu ser En cada beso Destortar la vida en mi canción Desbordar la vida en mi canción Y sentirme entonces de amor preso Tus manos me darán La fe de amar La fe de amar Acariciando Acariciando Como lo hiciste Como lo hiciste Ayer Como lo hiciste Y sentirás Y soñarás En mi canción Repito Y yo te diré Cuanto te quiero Cuanto te extraño Dime cariñito Así Y sentirás Y soñarás En mi canción Pero dime lo que sientes Tú cuando hacemos El amor Tío Eso Rico Dime lo que sientes ¿Cuándo hacemos el amor, tío? Dime lo que sientes Tú Pero dime Cuando hacemos el amor, tío Pero dime lo que sientes Pero dime lo que sientes Cuando hacemos el amor Dime, dime, dime ¿Qué sientes? Dime lo que sientes Tú Pero dímelo Cuando hacemos el amor, tío Ay, ay, ay Dime lo que sientes Cuando hacemos el amor Cuando te tengo en mis brazos Ay, cariñito Pero dime Dime lo que sientes Tú Con salsa Loco Dime lo que sientes Dime lo que sientes Cuando te tengo en mis brazos Dime lo que sientes Tú Ay, ay, ay No hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Con salsa Loco Bailando La salsa Que tú sientes Dime lo que sientes Tú Ay, ay, ay No hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Eso 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 Dime lo que sientes Tú Cuando hacemos el amor, tío Dime lo que sientes Bailando la salsa De cuba Que tú sientes Dime lo que sientes Cariñito Cariñito mío Cuando se va, se va, se va, más tío Pero dime, dime Dime lo que sientes Dime lo que sientes Tú Cuando se va, se va, más tío Dime lo que sientes Y sentirás Y soñarás En mi canción Y sentirás Y soñarás Te vas, más tío Y soñarás Y... El... Música Oye y dímelo y mande ese mosturo ni Oye y dímelo y mande ese mosturo ni Este ritmo agita poco a poco Tiene pica pica y también saoco ¿Por qué será? Porque nace en el vientre del Caribe Y el mundo recibe todo el calor que tira el sonbancuno Oye y dímelo y mande ese mosturo ni Oye y dímelo y mande ese mosturo ni Hace maravillas en la gente De jaleo y fiesta es la fuente ¿Por qué será? Porque nace en el trópico candente De amores ardientes Es el calor que tira el sonbancuno Oye y dímelo y mande ese mosturo ni Oye y dímelo y mande ese mosturo ni No tiene banderas Ni tiene fronteras Es tumba o de pueblo y de hermandad Es de ron y azúcar De caña y carreta Es tumba o de pueblo hecho canción Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Sapor y calor de mi tierra Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Ay 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 que bueno está mi mosturo Oye y dímelo y baila ese mosturo ni A bailar, a bailar, a gozar, a gozar Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Ay 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 que bueno está ese tumba o de pueblo Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Báilalo No tiene banderas Ni tiene fronteras Es tumba o de calle y de hermandad Es de ron y azúcar De caña y carreta Es tumba o de pueblo es yo canción Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Ay que rico es que esa voz se teje al lado del monte Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Hace maravillas en la gente Oye y dímelo y baila ese mosturo ni Todos bailan con el mosturo El montuno Todos bailan con el si El montuno El montuno Hoy me voy, me voy ¡Con el montuno me voy! Je me voy, me voy Con el montuno me voy ¡Con, me voy, me voy! Con el montuno me voy ¡Con el montuno me voy! ¡Me voy! Me voy Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente, me clavo de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor, tu amor Frío, frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor, tu amor Frío, 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 como el agua del río, o caliente como agua de la fuente Tibio, 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 mi viejo, como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Frío, frío, tibio, 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 frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente Como agua de la fuente, tibio, tibio, mi bien, como un beso que caiga y se enciende, ¿qué acaso le quieres? Frío, frío, tibio, 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 t Marieta, te has puesto brava Por un besito que te robé Marieta, tú no comprendes Que si no atiendes mi ruego yo moriré Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Marieta, si me perdonas Yo te lo juro, jamás lo haré Marieta, pero tú debes pensar Que como yo, nadie te puede querer Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Marieta, si me perdonas Yo te lo juro, jamás lo haré Marieta, tú no comprendes Que como yo, nadie te puede querer Por un besito, por un besito Por un besito, por un besito Por un besito que te robé Por un besito, por un besito, por un besito Por un besito, por un besito, por un besito Que te robe Por un besito Por un besito Por un besito Que te robe Por un besito Por un besito Por un besito Que te robe Por un besito Por un besito Por un besito Que te robe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo un amor que mi fe, mi alegría, en mi espada, mi escudo, la luz que me guía. Yo tengo un amor que sienta en mi piel su juecía. Que me quiere, como soy, que no vive, si no estoy, que va siempre metida en mis sueños. Donde quiera que yo voy, que me quiere, como soy, que no vive, si no estoy, que va siempre metida en mis sueños. Donde quiera que yo voy, un amor que me alienta, me mima y me ama. Que se entrega en cuerpo y alma al amor, al amor. Un amor que da todo y que nada reclama. Porque está siempre viva la llama del amor, de su amor. Que me quiere, como soy, que no vive, si no estoy. Que va siempre metida en mis sueños. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy. De su amor, de su amor. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy. Pídeme morir y moriré Pídeme una estrella y te la alcanzaré Pídeme una fuga de sonrisas Que en una sinfonía te las cantaré Pídeme que vuele hasta el sol Y usaré mis alas sin ningún temor Y si has completado tus pedidos Embarcaré tus sueños en mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Pídeme que vuele hasta el sol Y usaré mis alas sin ningún temor Y si has completado tus pedidos Embarcaré tus sueños en mi corazón Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme ya la condición Para posarme en la pasión Para posarme en tu interior Pero no pidas que te diga adiós Pero no pidas que te diga adiós Pero no pidas que te diga adiós Eso Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme luz, pídeme amor Si me pides mi cariño Te lo doy, te lo doy, te lo doy Eso Eso Pídeme luz, pídeme amor Pídeme entrega en la pasión Pídeme el mar y una canción Que haga vibrar tu corazón Pídeme luz, pídeme amor Si me pides cariñito, te lo doy, te lo doy, te lo doy Música Mujer Si quieres tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado un día durar Si al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Música Te he buscado donde quiera que yo Y no te puedo hallar Música ¿Para qué quiero tus besos y con tu labios? No me quieren ya besar Música Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Ay, de mí Música Rico Música Música Si al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Música Te he buscado donde quiera que yo Y no te puedo hallar Música ¿Para qué quiero tus besos y con tu labios? No me quieren ya besar Música Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás De mí, de mí, de mí Ay, de mí, de mí, de mí Ay, de mí Música ¡Epa! Música Yo te quiero, mami Sí, no me dejes solo Yo te quiero, mami Sí, no me dejes solo Cuando yo te conocí Te miré de lejos Ahora que estás junto a mí Nunca más te dejo Yo te quiero, mami Sí, no me dejes solo Yo te quiero, mami Sí, no me dejes solo No me dejes solo Mírame un poquito Mira que mi amor por ti Se hace un pedacito Música Rico Melente Música Música Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiano Me fue a parar en enfermería Sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, y me trastearon hasta el alma Con rayos X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Y dame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita el aspirin No, hoy suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita el aspirin No, hoy suero con felicidad Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Ay, cuando te miro y no me miro No nos quita el aspirina No, hoy suero competición Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, negra, mira, búscate un cafete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Ay, cuando te miro y no me miro No nos quita el aspirina No, hoy suero competición Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miro Ay, cuando te miro y no me miro No nos quita el aspirina No, hoy suero competición Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Uepa Sopita de caracol Empezáis de caracol Si, cuandoragés de caracol En User No mero y no me録 sin Aballs dearo Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la caracol Y que el sueño Ay, me sube la calacol Y la cara Ay, me sube la cabaca Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la caracol Y la cara ¡Gracias por ver el video! 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 Si quieres bailar no te lo voy a enseñar Ven baila conmigo que es original Moviendo las manos mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremendo Sabroso del meneíto El 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 meneíto Baila este ritmo que es algo especial Baila este ritmo que es original Levanta la mano Mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremendo Sabroso del meneíto El 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 meneíto Si quieres bailarlo te lo voy a enseñar Ven baila conmigo que es original Moviendo las manos mueve la cintura Escucha este ritmo que es tremendo Sabroso del meneíto El 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 meneíto Si quieres bailar lo que lo voy a enseñar Ven, baila conmigo que es original Moviendo las manos, mueve la cintura Escucha este ritmo que tremenda, sabrosito el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto Eso, rico Baila este ritmo que es algo especial Baila este ritmo que es original Levanta la mano, mueve la cintura Escucha este ritmo que tremenda, sabrosito el meneíto El meneíto, 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 el meneíto Ag kilometer bajo le meneíto, el meneíto, el meneíto y el meneíto AB na puta Me pregunto a madre suerte y a семenta El meneíto, el meneíto, el meneíto Meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto El único fruto del amor, de la banana, de la banana El único fruto del amor, de la banana de mi amor El único fruto del amor, de la banana, de la banana El único fruto del amor, de la banana de mi amor La banana, la banana, la banana de la bar, la banana, la banana, la banana de mi amor Banana, 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 ay que banana, 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 banana Banana, 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 banana El único fruto del amor, de la banana, de la banana, el único fruto del amor, de la banana de mi amor El único fruto del amor, de la banana, de la banana, el único fruto del amor, de la banana de mi amor La banana, la banana, la banana del amor La banana, la banana, la banana del amor Banana, 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 banque banana Banala 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 Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo a una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Bomba Sexual Tu movimiento sexual Sexual Tu movimiento muy sexy Sexy Tu movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba La psicoteca lo ponen Bomba Y todo el mundo lo bailan Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual, un movimiento sexual Sensual, un movimiento sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, de aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba, para bailar esto es una Bomba, para gozar esto es una Bomba, y las mujeres lo bailan Bomba, como los hombres lo bailan Bomba, toda la radio lo ponen Bomba, la discoteca lo ponen Bomba, toda la gente lo bailan Bomba, pero este cuento se acaba Acaba, 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 acaba yo Acaba, 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 acaba yo Acaba, 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 acaba yo Acaba, 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 acaba yo Bate por ti o tambor Yo quiero tiqui 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 tam Bate por ti o tambor Yo quiero tiqui 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 tam Bate por ti o tambor Yo quiero tiqui 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 tam Bate por ti o tambor Yo quiero tiqui 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 tam Bate por ti o tambor Yo quiero tiqui 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 tam Bate fuerte oh tambor, yo quiero un tiki 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 tan En esa tanca que vive bola larga, puede foraPRVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVV cab Bate fuerte el tambor, yo quiero un tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tán Bate fuerte el tambor, yo quiero un tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tán Las barrancas de terras caídas, vas barrento nuestro río mar Las barrancas de terras caídas, vas barrento nuestro río mar Amazonas, río de la bicha vida, y magenta o linda que me otro crió Paeseo, emata y aterra, uníos, cabocho con tuyo amor Paeseo, emata y aterra, uníos, cabocho con tuyo amor Bate fuerte el tambor, yo quiero un tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tán 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 Bate fuerte As barrancas de terras caídas, pas barrento no se río mar As barrancas de terras caídas, pas barrento no se río mar Amazonas riudas, mi chavida, imagen tan linda que meo teo escribo Faiseo, emata e aterra, uniós que abocho, construyo amor Faiseo, emata e aterra, uniós que abocho, construyo amor Bate forte o tambor Yo quiero tiki 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 tam, bate forte o tambor Yo quiero tiki 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 tam, bate forte o tambor Yo quiero un tiqui 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 tam Bate forte o tambor Yo quiero un tiqui 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 tam Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte Bate forte o tambor Yo quiero un tiki-tiki-tiki-tiki-tam, bate por Dios tambor Música Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Su recuerdo está, está dentro de mi corazón Su recuerdo está, está dentro de mi corazón Solo estará recordando el amor que un día no supo cuidar Solo estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Uy Esto es para ti, mamita Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no sea tan coqueta Colegiala, decime que sí Uy Uy ¡Cristino! ¡Cristino! Colegia Lo bajo Colegiala, 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 colegiala Dinero, ya la tumba no se la lleva aquí La azúcar lo va a meter, ah, donde quiera lo lleva así Pero aún así, con la plata para el mono La sensación del momento, el paso del mono Macho Y ahora, el paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡Duroso! Dinero Pa' gastar Pa' comprar Pa' gozar Tuvo mucha gente Que entregó su sembra Mucho dinero Para que el mandato Mucho dinero Se pusiera buena ¡Cocollo! Y entonces Con la plata baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? ¡Cocollo! 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 Por la plata baila el mono Y ahora, el paso de la mona, sensual. Un paso bien simpático, el paso del mono, nudoso. La lengua que siga. Todo el mundo con las manos para arriba. Con la plata, baila el bol. Con la banana en la mano, mamá. Con la plata, baila el bol. ¡Qué rico! Con la plata, baila el bol. Con la plata, baila el bol. ¿Y cómo se va a ir todo así?